Gracias por continuar con nosotros. En Noticias RCN le hacemos seguimiento a los casos de pacientes de Comeo a EPS que después de su liquidación siguen esperando el traslado a otras entidades. Paola, mire, en Medellín tienen que ser reubicados alrededor de 100 mil pacientes a otras EPS aunque ese proceso se ha realizado en la mayoría de los casos sin contratiempo. Hay uno que otro que llama la atención y por eso le pregunto a Sara Gudelo porque, Sara, usted conoció uno de los casos. ¿De qué se trata? Buenas tardes. Rosy, pues mire, estamos hablando del caso de unos esposos adultos mayores de cerca de 90 años que fueron trasladados desde la EPS Comeo a la EPS Salud Total. Lo que llama la atención de este caso es que a ellos les fue asignada una EPS ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. Es decir, a casi una hora de distancia de su lugar de residencia. Lo más grave es que cuando sus familiares hicieron el reclamo para pedir el cambio les dijeron que no había ningún problema, que era simplemente coger el metro, el metro cable y llegar a la EPS. Alicia y Federico son dos adultos mayores de 90 años. Cuando liquidaron Comeo fueron trasladados a Salud Total. Les asignaron la EPS en el corregimiento de San Cristóbal a varios kilómetros de su lugar de residencia en la ciudad de Medellín. Su nieto asegura que han pedido varias veces el cambio, pero la respuesta los ha dejado sin palabras. De una la asesora nos fue diciendo, como no, es que eso es muy simple, nada más tienen que coger taxi hasta la floresta, o sea, de Belén a la floresta, después de la floresta a San Javier cogen el metro, luego de San Javier a la Aurora cogen el metro cable y apenas lleguen ahí al metro cable, no es sino que cojan un taxi y llegan a la EPS. Mis abuelos con casi 90 años. Pero este tipo de inconsistencias no es lo único que preocupa en Antioquia. Según a ESA, la asociación que agremia a 115 hospitales públicos del departamento Comeo vale esa deuda cerca de 35 mil millones de pesos. Y eso va creciendo, obviamente, en el déficit, las dificultades para pagar la nómina, para comprar los medicamentos y para poder dar un buen servicio. En Medellín, 100 mil personas deben ser reubicadas en otras EPS.